¡Saldito! ¡Saldito! ¡Loco! ¡Por favor! ¡Atención! ¡A ver quién ganó ahora! ¡A ver quién ganó ahora! ¡Dime! ¡Saldito, loco! ¡Uuido! ¡Ajá! ¡No! ¡No! ¡Por favor, por favor! ¡Maldito! ¡Maldito! ¡Cuando, por favor! ¡Maldito! ¡Decanada! ¡Maldito! ¡Cuidó! ¡Maldito! ¡Cuidó! ¿Cuidó? No. ¿Cuidó? ¡Ay, ¿de verdad eres tú? ¡Ay, pero no te reconozco! ¡Sí! ¡Ay, cualquiera dice, soy Guido! ¡Avisa, no!